Estoy en el jardín del maestro Leonardo. El maestro es muy cuidadoso, así que este lugar está lleno de sorpresas. Vale lo primero. Voy a mirar así por si acaso hay algo. No. Sí tampoco. Vale, a ver, ¿qué tenemos aquí? Herramienta metálica. Mango de guadaña. Nada más. No, no, esto creo que hay que quitarlo, el tornillo. Vale, aquí faltan letras. Hay que usar los tres adecuados. No sé cuál, pero el que sea. Ah, esto va ahí. ¿No? Seguro que va ahí. Pero hay que hacer algo. Ah, espera, espera. Mango completo. Ahora. Eje de madera. Vale, con el eje hay que hacer algo. No. Vale, parece que está sosteniendo algo. Parece que se atornilla algo aquí, ¿no? Y esto tiene un tornillo, una especie de tornillo. Algo hay que colocar ahí. Ahí. No. En el resto del sitio este no... No se puede ir. 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 ¡Ajá! Aquí Algo habrá que hacer aquí Van de manera plegable Ahí está Destornillador Hemos visto que aquí arriba había un tornillo Ah, se puede mover Llave pequeña completada Y esta llave es la que tiene que ir aquí arriba Cilindro con letras que giran ¿Qué son las letras que faltan aquí? ¿Qué son las letras que faltan aquí? ¿Qué está trono? ¿Qué son las letras que faltan aquí? Vale, por ahora faltan dos cosas A ver ¿Cuál de las tres hay que pulsar? ¿Cuáles son las cuatro letras que faltan aquí? Ah, y hay algo escrito Morse Morse Y tenemos algo Un mango o algo así Y esas son las tres que hay que pulsar Tenemos un mango Palanca Es una palanca, no es un mango Y aquí hemos visto cuáles son las tres que hay que pulsar Esta es la primera, segunda y tercera O sea, tiene que ser Este, este y este La palanca, no Nos falta algo más Ah, espera, espera Ahí está Empuñadura ornamental Con dos Con dos varillas Que van aquí Vale Y vemos que esto es igual que el que está aquí Así que Esto va aquí Y esto va cerrado Igual que en el otro lado Y la palanca Irá aquí Vale Vale, y ahora Disco ornamental Que va aquí en el centro, ¿no? Vale Vale, puedo mover el exterior Y girar esto Y hay que colocar una combinación correcta Pero ¿Cuál? Esa 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 es la combinación que hay que colocar Pero no lo entiendo Ah, hay que poner los tres Vale Vale En esta que está aquí Tiene que ser Un cuadrado Cuadrado, cuadrado, cuadrado Así que me tengo que llevar Este aquí El círculo ahí Ahí está ¡Gracias! ¡Gracias!